Hay un tema que podría convertirse en una piedra en el zapato de Luis Abinader y el gobierno del PRM si no saben cómo manejarlo y aún están a tiempo, pero de cara a toda la audiencia de esta plataforma vamos a revelar a continuación de qué se trata. Antes de entrar con el análisis, recordarte que si eres habitual en la plataforma y aún no te has suscrito, es tiempo de que lo hagas para que te unas a nosotros en la misión, en la meta de llegar a los 100 mil suscriptores. Tendremos también muy pronto un canal dedicado a entrevistas, las directas con Aneudi Santos. Es tan solo uno de los pasos más que damos para, digamos, hacer más grande la plataforma impolíticamente correcto. Muchos de los escándalos que se dan en la administración pública no son en inicio un tema mal intencionado. No es que un presidente se compuso con dos o tres empresarios para, digamos, asaltar el erario nacional. No, son cosas que se desprenden de muchos casos de un mal entendido. En otros, básicamente de un mal manejo. Pero hay casos en los cuales un periodista de la talla de Nuria Piera, de Alicia Ortega, Marino Zapete, etc. Reciben una información y la tiran de buena fe, pero se dan cuenta de que fueron básicamente el preservativo que se utilizó para poner a correr una bola. Por eso es que hoy en día se hace necesario precisamente el proceso de investigación como parte de la depuración de una información antes de sacarla al aire. Que uno imagina que ya esas comunicadoras de tanto tiempo en el espectro del más media local, pues manejan al dedillo. Ahora bien, miren cómo en un contexto de la era ya 3.0 y cómo la información fluye de una forma tan, digamos, tan dinámica, tan vertiginosa. Tenemos el caso de un joven escritor político y empresario dominicano llamado Erick Santi. Muchos lo conocerán porque hace una semana se hizo tendencia tras un debate, me excusa Erick y a lo poco anyway, un debate muy pueril que sostuvieron. Pero, amén, eso se hizo tendencia. Pero ese mismo Erick Santi se hizo tendencia recientemente con un tema quizás más importante, con un tema quizás de más interés para la vida nacional. Y es aquí donde la cosa comienza a ponerse buena. Roger Noriega es un lobista norteamericano con bastante experiencia en el gobierno y en temas de negocios de cara al Tío San, el país capitalista por antonomasia. Aunque hoy día China le esté siguiendo los pasos, Noriega fundó hace ya, digamos, unos 12 años una empresa que se llama Vision Americas, que tiene como función, entre otras cosas, ayudar, entre comillas, a los países interesados en América Latina en atraer inversión norteamericana a sus naciones. Este señor es una persona que, según me dicen, es conocida de Luis Abinader. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por dónde va el asunto que podría convertirse en un escándalo si Luis Abinader no lo maneja de la manera más propia en términos de transparencia? Ocurre que la empresa del señor Noriega ha sido contratada por el gobierno dominicano por la suma de unos 36 millones de pesos a razón de 103 mil dólares al mes. ¿Qué es lo que pasa? Que en un contexto de frugalidad, en un contexto de austeridad, donde el mismo presidente se ha eliminado los gastos de representación con tal de ahorrar dinero, hace un poco de ruido la contratación de una empresa norteamericana por la suma de 36 millones de pesos para que nos ayude a captar inversión de parte de Estados Unidos. Uno se pregunta, ven acá, pero ¿y para qué es que está el cuerpo diplomático dominicano? ¿Cuál es su función real? Porque yo no sé si ustedes saben, pero a men de los conflictos políticos en los cuales un diplomático pueda ser necesario, fuera de ahí, la función real de un diplomático desde la antigüedad es precisamente hacer lazos comerciales con otros países y atraer inversión al país de donde viene ese diplomático. El asunto aquel de nombrar canciller a Miguel Vargas Maldonado por parte de la pasada gestión de Danilo no fue un asunto casual, no fue un asunto para salir de paso con Miguel, no. Eso era parte de un acuerdo que le garantizaba a Miguel Vargas Maldonado que él iba a tener un aval político para seguir haciendo negocios al más alto nivel en otros países, no de América Latina, sino del mundo. Por eso Miguelito, a Miguelito más bien Danilo Medina le resolvió la vida con ese cargo. Entonces uno se pregunta dónde están los diplomáticos dominicanos en Estados Unidos que nuestro país se ve en la obligación de pagar 36 millones de pesos a un lobista llamado Roger Noriega para que atraiga inversión, para que despierte el interés de potenciales inversionistas y empresarios norteamericanos en nuestro país. Pero otra pregunta que tenemos que hacernos, Luis Abinader es un presidente que cuenta con el aval, con la adquiescencia, con la buena voluntad de Estados Unidos. ¿Necesita un individuo así contratar o pagarle 36 millones a una persona para que le haga, digamos, por así decirlo, un tema de representación a nuestro país de cara a posibles inversionistas? ¿O no fue acaso Mike Pompeo quien llamó a Danilo Medina para bajarles raya de que no se debía reelegir, no? Y con eso allanar el camino para que ese mismo Luis Abinader llegue al Palacio Nacional. Necesita un hombre así que está tan pegado con el gobierno norteamericano contratar a alguien para que hable bien de nosotros y traiga inversiones. ¿No bastaría con sencillamente saber pregonar que el actual gobierno de República Dominicana cuenta con el aval de Estados Unidos? Luego de hacer estas dos preguntas, debo decir, bueno, esto a mí en lo particular no me parece algo criticable. Pero la razón por la cual dije cómo se originan los escándalos, o cité varias, tiene que ver todo con esto. Euric Santi fue tendencia en Twitter y mucha gente tomó este asunto como algo, digamos, ominoso por parte del Estado Dominicano y la administración de Luis Abinader. Otras personas fueron un poco más equilibradas y dijeron, bueno, aquí no hay gran cosa que buscar, esto no es nada malo. Pero incluso un periodista o un comunicador que quiera hacer noticia, que quiera hacer tendencia, puede hacer tema de eso. Explíquenos este contrato de 36 millones de pesos que se le paga a Roger Noriega, conocido de Luis Abinader, para hacer una gestión de cabildear en Estados Unidos para que empresarios norteamericanos lleguen con nuevas inversiones a nuestro país. Ya este tema fue escándalo en Twitter, fue tendencia a nivel nacional. Euric Santi lo hizo de seguro sin la más mínima intención de hacerle daño a Luis Abinader. Si el tema lo coge un comunicador que tenga incidencia a nivel análogo, se puede convertir en algo que Luis Abinader tenga que salir a explicar, quizás sin necesidad. Pero lo dejo ahí. Creo que en efecto la presidencia, el MAP, que aprobó eso, por cierto, porque lo aprobaron de excepción, eso no pasó por una licitación, eso fue un fly al catcher y se aprobó de una vez. Los documentos que ustedes están viendo en pantalla ahora mismo dicen que el pago es por adelantado. O sea que Roger Noriega ya se embolsó 36 millones de pesos dominicanos de golpe y porrazo. Yo repito, yo no sé si en un contexto de austeridad, de frugalidad, de crisis, ese tipo de medidas sean necesarias, sobre todo a raíz de las dos preguntas que lancé al aire. Concluye diciendo que este tema, si no se maneja de la manera debida, podría convertirse en un escándalo para el gobierno. Bueno, como escándalo, por cierto, es lo que está amenazando en convertirse el tema de Banreservas, ¿no? Pero de eso voy a dar más detalles en el próximo capítulo y o análisis de Impolíticamente Correctos. ¿Qué es lo que está pasando en Banreservas? Que ya Luis Abinader sabe, pero que de repente quizás no sabe qué hacer con ese tema, porque allí hay involucrado un gran amigo del presidente, que es precisamente el administrador de Banreservas, Samuel Pereira, y el del INVI también. Vamos a dar más detalles en un próximo capítulo de Impolíticamente Correcto. Impolíticamente Correcto.